A ver, para nosotros sin duda que tampoco es lo mejor. Nosotros queríamos lograr el objetivo, queríamos ser campeones, llegar a instancias finales lo más alto posible. No se pudo dar. Para nosotros nos generó una tristeza enorme en el momento, pero lo que nos alegra es el ver al uruguayo que está contento, que está contento dentro de todo lo que está pasando en el Uruguay, que es una realidad. Darles una alegría, una pequeña alegría a la gente, la verdad que a nosotros nos deja más contentos aún. ¿Lo definen ustedes? ¿Lo definen los dirigentes? ¿Pero te gustaría que siga el maestro? Sí, sí, sí. La verdad que el maestro ha hecho algo a lo largo de estos años con la selección, que es único en el mundo. Y bueno, a la prueba está. Ha generado un grupo, unas clases de jugadores, que ante todo está la educación, el respeto, y eso es fundamental para el uruguayo. Arriba, Boris. No, vale. Arriba. Gracias.